Cuando Jesús descienda al mundo otra vez Viene a juzgar al mundo de toda su maldad Cuando en el firmamento se vea el resplandor La tierra temblará, los árboles caerán Y el sol lo alumbrará Su iglesia estará en la nube diciendo Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en la nube diciendo Bienvenido Rey Jesús, amén Los que le rechazaron Tendrán que lamentar Al ver al Rey de Gloria Su iglesia que viene con poder Su iglesia redimida Allí se gozará Porque se enamorará con Cristo mi Jesús Por la eternidad Su iglesia estará en la nube diciendo Bienvenido Rey Jesús, amén Su iglesia estará en la nube diciendo Bienvenido Rey Jesús, amén Bienvenido Rey Jesús, amén